Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una persona fue arrestada tras un tiroteo en Colorado Springs. Esto ocurrió anoche en Bayfield Drive, al suroeste de la ciudad. La policía dice que una mujer fue baleada en la pierna por un hombre que conocía. Según las autoridades, el sospechoso Joe Montgomery, de 38 años, regresó a la escena mientras investigaban y enfrenta cargos de intento de asesinato. Se espera que la mujer sobreviva. Y la policía de Fountain también investiga un tiroteo. Las autoridades dicen que un hombre fue encontrado en la Sun Ancestry Drive con una herida de bala. Por ahora no tienen sospechosos. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.